Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y a un videíto más de Natura. En esta ocasión les estaré presentando mi pedido de la campaña 1. Y pues aquí tengo la cajita y creo yo por aquí que vienen muchas sorpresitas. Si quieren ver junto conmigo qué viene en esta cajita, las invito a que se queden hasta el final de este video, se suscriban al canal y me regalen un like. Vamos a empezar. Ya abrí la cajita y así es como viene chicas. Y pues como ven, viene la nueva línea que salió, que es de el aroma ciruela y flor de vainilla. Esta cremita me la solicitaron, este es pedido. Pero pues así es como se ve el frasquito. Y la verdad es que está muy muy bonita. Siento yo la verdad que sí, huele delicioso. Y pues seguimos por acá. Me está llegando un suero reductor de arrugas. Este contiene 15 mililitros. Y pues la verdad sí está muy pequeñito, miren. Siento yo que por el precio, la verdad sí, sí está muy pequeñito. Pero bueno. Por acá también me están solicitando unos jabones. Este es de nuez y pecan, me parece. Contiene 5 unidades de 90 gramos cada uno. Y pues la verdad se ven súper bien. Estos jaboncitos se ven muy bien. Por acá también tengo la crema de ese aroma, que es la de nuez, pecan y cacao. Y contiene también 400 mililitros. Y la verdad es que también se ve bonito este frasco. Este sí es como de este lado transparente. Y la tapa es blanca. Y el otro sí es totalmente morado. Miren. Totalmente es moradito el otro envase. Tengo por acá este repuesto. Es de avellana y casis. Contiene 200 gramos. Y así es como se ve este envase. Bueno, esta bolsita, porque como les digo, es el refil. Y la verdad es que también este aroma se ve que sale muy bueno. Bueno, voy a checar por aquí, porque según iba a estar llegando un premio. Ah, creo que sí. Se ve muy delgadito. Pero pues vamos a ver. Sí, aquí viene el neceser, miren. No lo puedo creer. Yo pensé que iba a venir un poquito más grande, pero ahorita lo checamos. Me viene por acá también este que yo lo solicité para mí. Este es el Body Splash. De el nuevo aroma, como les comentaba. Y pues vamos a ver qué tal. Así viene la botellita. Y la verdad es que también se ve muy bonito el color. Ya quiero ver el aroma. La verdad es que yo no me solicité la cremita. Porque pues ahorita ya, no solo de Natura, pero también de otras marcas, ya tengo varias cremas. Entonces me quise esperar. Pero este aroma, aunque sea en el Body, sí lo quiero probar. La verdad es que huele fuerte. De entrada es que sí es fuerte el aroma. Pero huele rico. La verdad yo me lo imaginaba como que un poquito más empalagoso, por así decirlo. Pero no, la verdad es que es agradable este aroma. Sí me gustó. Es dulce, pero para mí, para mis gustos, siento que sí no es muy escandaloso o muy fuerte. Sí tiene un ligero toque de vainilla y de la flor de ciruela. Sí huele. La verdad es que sí. Sí me gustó mucho este Body. No me arrepiento de habermelo pedido. Yo pensé que el aroma a vainilla iba a estar como que un poquito, como hostigoso. Pero no, la verdad sí. Sí me gustó. Y esto, me parece que estos dos productos son del premio. Bueno, de la franja, por así decirlo. Porque me aparecía en la aplicación que escogiera entre dos desodorantes. Me parece que era uno natural y este que decía de avellana y casis. Así es como viene el envase. Veo que viene por acá como mal metido, pero bueno. Y también venía este lápiz retráctil. Me parece que este premio venía solamente por meter pedido. No era por la franja de mil seiscientos. Nada más era por meter el pedido. Pero así no llegaras a esa franja te iba a llegar este premio. Y pues vamos a ver qué tal. Entonces este lapicito. La verdad es que estos lápices yo no me los quiero quedar para mí. Porque ya tengo varios de Lebel, bueno de Sison. Pero este se ve súper padre. La verdad es que se ve muy muy bonita la punta de este lápiz. No sé si es esto ya la punta. O tienes que... A ver voy a hacer un ligero. No. Creo que esto es como que el difuminador, chicas. Sí, se siente chistoso. De hecho es como una gomita. No sé si lo puedan alcanzar a distinguir bien en cámara. Pero es que la verdad se ve como si fuera una gomita. Sí, es el aplicador, chicas. Yo pensé que este ya era el... El producto. Pero no, este viene siendo como que el aplicador. Para que exactamente le des vuelta de este lado al producto. Y pues salga. Dice que es un color intenso e intransferible. Y pues la verdad como les comento, ahorita ya tengo yo muchos delineadores líquidos. Así que no lo voy a abrir ahorita. Porque siento yo que si lo destapo. O sea, si le empiezo a sacar producto. Se va a secar si no lo utilizo. Y pues bueno. De este ya cuando lo pruebe. Este pues yo creo que sí va a ser el siguiente que pruebe. Y ya les estaré comentando. O si puedo hacerles el video de qué tal es el producto. Porque la verdad es que sí se ve muy padre el aplicador. De este lado está como les decía el desodorante. Este dice todo día. Dice antitranspirante en crema. Y me parece que dice que es invisible. Vamos a ver. Yo de estos desodorantes no he probado la verdad. Y me da mucha curiosidad. Yo creo que este sí me lo voy a quedar para mí. Sí, miren. Aquí este es el aplicador igual. Este producto viene con aplicador distinto. Creo yo a los demás. Como el delineador. Viene por aquí. Tú vas a presionar. Y pues por aquí va a salir el producto. Quiero ver qué tal este aroma. Porque la verdad. Se ve que también huele delicioso. Vamos a ver. Y sí, el producto viene así como tipo en cremita. Miren. La verdad sí está espeso. No es tan líquido. Y huele rico. La verdad es que sí huele rico. Huele como a frutitas. Pero igual delicadito. No huele así tan fuerte. Me gustó mucho. Y se siente la verdad. Luego, luego se siente que humecta la piel. La verdad es que siento yo que sí me va a gustar mucho este desodorante. Y pues bueno. Siguiendo con lo demás. Pues del pedido. Eso ya fue todo. Por acá está la factura. Tengo el nuevo. La nueva revista. Que es ya del ciclo 2. Esa es la portada. Viene el Minatura. Y pues por acá. Está. Como les comentaba. El Neceser. Dice de viaje. Neceser de viaje invierno 2021. Así es como dice. Miren. En la descripción. Y pues vamos a ver qué tal. De este me parece que si logras meter. No sé si. Sí. Creo que a mí me faltaría meter pedido en el ciclo 2. Para que me llegue. Creo que es como una mochilita. Si puedo les dejo por acá la imagen. Pero sí me parece que es una mochilita. Miren. Viene así. La verdad es que está muy pequeño. Y delgadito. Pero pues como dice. Es de viaje. Así trae su asa por aquí. Tiene el logo de Natura. Por acá el logo. Perdón. Y pues el material. Es como de. Tela. Por acá trae su ganchito. Para que lo puedas colgar. Acá trae los velcros. Y por acá trae un cierrecito. Con tipo red. Y el otro cierre. Viene con plástico transparente. Así es como se ve. Y pues de este lado. Sí está un poquito más amplio. Aunque se vea delgadito. Miren. Por este lado. Se va haciendo un poquito más amplio. Solo de este lado. De abajo. Porque de arriba. Sí es más planito. Pero pues la verdad. Está bien chicas. Este igual. Si lo pueden usar. Para traer sus productos. Y ofrecerlos. Está súper bien. Y ya tienes aquí. Ya todo lo que. Quieras tener. Ahora sí que a la mano. Para poder ofrecer. O igual. Pues si te lo quieres quedar. Para tu uso. Está súper bien. La verdad es que. Está pequeño. Pero creo yo que sí es. Funcional. Sí me gustó la verdad. Se le agradece a la empresa. Que igual den este. Tipo de incentivos. Pero creo yo que sí. Son como que un poquito más. Como que. Más pausados. Por así decirlos. Porque ya ven que. En otras marcas. Pues sí son más seguidos. Pero igual. Se les agradece. Y pues bueno chicas. Eso es todo por este pedido. Espero que les haya gustado. Y les haya servido de algo. Y pues muchas gracias. Por quedarse hasta este momento. Aquí conmigo. Espero se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.